¿Rojo o azul? Hola a todos, y bienvenidos a otro episodio de Oye, Padre Alex, donde ustedes tienen preguntas y juntos discernimos las respuestas. Durante cada elección importante, los cristianos están llamados a ejercer su derecho al voto a la luz de su fe. Esto no significa que voten de la forma en que la iglesia les dice que voten. Significa que reflexionan sobre lo que enseña la iglesia, sobre lo que enseñó Jesús, y luego toman la decisión más informada posible. Todos cristianos deben votar con su conciencia. Como cristianos, el modelo de todo lo que decimos y hacemos es Jesucristo. Nuestro objetivo es emular la fe, la esperanza y el amor que demostró al mundo. Pero eso trae una pregunta importante. ¿Cómo votaría Jesús? No hay duda de que Jesús fue una persona política. Vivió una época de intensa tensión política a causa de la ocupación de Israel por Roma. También entró en conflicto directo con los líderes religiosos y las élites de su tiempo. Jesús nunca dudó en expresar su opinión y señalar los errores de las personas en el poder, incluso si eso significaba su muerte. Pero no podemos saber con certeza cómo habría votado Jesús en una elección en particular. Jesús era un judío del primer siglo que vivía en Palestina. No es una persona del siglo XXI que vive en los Estados Unidos. Jesús no es republicano ni demócrata. Cualquiera que diga que sabe con certeza cómo votaría Jesús está equivocado. Pero eso no significa que Jesús no hubiera tenido una opinión sobre nuestra elección, o que sus enseñanzas no deberían ser parte de nuestro proceso de toma de decisiones. Absolutamente tienen que serlo. Así que ahí hay tres cosas que cada uno de nosotros debería considerar mientras nos preparamos para votar. Creo que son enseñanzas fundamentales de Jesús que deberían informar la vida de todo cristiano. Número uno, Jesús eligió la pobreza sobre el poder. Desde el momento en que se encarnó en esta tierra, Jesús eligió la pobreza sobre el poder. Pudo haber venido de la forma que quisiera. Pudo haber nacido en una familia real con sirvientes y riquezas. Las primeras personas en saludarlo no fueron miembros adinerados de una corta real. Eran pobres pastores. Más tarde, Jesús elige la vida de un predicador errante que tiene que depender de la generosidad de los demás para comer. Le dice a la gente que quiere seguirlo que recuerde que es un hombre pobre. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Mateo 8, 20 Jesús eligió vivir y trabajar entre los más pobres de su sociedad. Sabía que necesitaban el amor y el aliento de Dios más que nadie. Como cristianos, estamos llamados a apoyar a los pobres y dar a conocer sus necesidades. Estamos llamados a alimentar el hambriento, vestir al desnudo y atender al enfermo. Nuestro objetivo es servir a los necesitados, no a los que ya tienen suficiente. Jesús valoró toda la vida humana. Vivía en una sociedad donde no todos eran valorados por igual. Los enfermos, los pobres, las viudas y los huérfanos no siempre fueron muy valorados. Demasiado a menudo fueron ignorados. Es fácil valorar algunos tipos de vida y devaluar otros. En nuestra sociedad moderna, hemos devaluado a los ancianos, los enfermos, los no nacidos, los discapacitados mental y físicamente, y otros. No los valoramos de la misma manera que valoramos a las personas que pueden hacer cosas por nosotros, las personas que son famosas, ricas y hermosas. Dios ama a todos por igual e infinitamente. No hay un solo ser humano que Dios haya creado que no ame completamente. A medida que tomamos decisiones sobre la mejor manera de gobernar nuestra sociedad, nunca debemos olvidar la santidad de la vida y cómo se debe cuidar de principio a fin. 3. Jesús vino a construir un reino, no un gobierno. Jesús vino a proclamar el reino de los cielos. Es el lugar donde los pobres tienen suficiente para comer, los desnudos están vestidos, y todos viven según el gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Jesús no vino para iniciar un nuevo gobierno. Su reino no era de este mundo, aunque quería que este mundo fuera un reflejo del reino de su Padre en el cielo. Cuando Poncio Pilato está entrevistando a Jesús, quiere saber quién es y si es un rey. Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos lucharían para evitar mi arresto por parte de los judíos. Pero ahora, mi reino no es de este reino. Juan 18.36 Jesús estaba dispuesto a sacrificar su vida, a perder la batalla de su falso arresto y crucifixión, porque sabía que Dios le daría la victoria en la mayor batalla de salvación para toda la humanidad. Esto no significa que soportamos la opresión o la injusticia. Significa que somos conscientes de que batallas son las más importantes. La batalla más importante que enfrentamos hoy es a la espiritual. Se acaba si elegimos los caminos de este mundo o si hacemos de este mundo un reflejo del reino de Dios en el cielo. Votar es un derecho precioso que nunca debemos dar por sentado. Como ciudadanos, se nos ha otorgado el derecho a compartir nuestra voz y participar en un proceso democrático. Pero nunca debemos olvidar que nuestra ciudadanía más elevada está en el cielo. Esto significa que nuestro amor por Dios y nuestro prójimo es nuestro llamado más elevado. Puede que no sepamos cómo votaría Jesús, pero podemos estar seguros de que Él es el Rey del Universo, ya sea que todos voten por Él o no. Gracias por ver este episodio de Oye Padre Alex. Si te gustó este video, haz clic en el botón de like. Por favor, no olvides inscribirte al canal y que Dios les diga siempre. Amén.